Estoy con Roberto José Pacheco, que nos habla acerca de cómo está ahora funcionando esta alianza opositora que cierra filas luego del proceso del pasado domingo. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Estimado Ferriz de Con, igualmente te saludo con mucho gusto. Bueno, pues ya pasadas las elecciones del domingo y ya con resultados en mano, aunque sea de manera preliminar, pero oficiales, los tres líderes partidarios opositores, PAN, PRI y PRD, Pedro, se reúnen para cerrar filas en torno a esta alianza legislativa que va a operar cuando arranque la próxima legislatura, el primero de septiembre. Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, pues dijeron estar dispuestos a mantenerse unidos durante esta 65ª legislatura. Y todo ello con el objetivo, mi estimado Ferriz, de este objetivo fundamental de frenar a toda costa los caprichos presidenciales. Es decir, que no van a avalar más ocurrencias del inquilino del Palacio Nacional que atenten contra el interés nacional. Los trabajos de la 65 legislatura serán muy importantes y sobre todo interesantes, porque si bien es cierto que el bloque opositor le va a cerrar el paso a las iniciativas de ocurrencia, también es cierto que no se puede tener un Congreso paralizado, de ahí que el diálogo, que es la herramienta fundamental de los políticos y en estas fuerzas políticas será fundamental. La contienda electoral ya pasó, los triunfos y las derrotas tendrán que ser asimiladas en la justa dimensión y las impugnaciones que se resuelvan a través de las instancias adecuadas, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La oposición legislativa, ya formalmente constituida, tendrá que buscar que otras fracciones, como el verde, para que se puedan transitar durante los trabajos parlamentarios, que se les pueda unir, también buscarán a Movimiento Ciudadano. Pero escuchemos un fragmento del diputado federal Carlos Castaño que habla al respecto. Sin duda, Movimiento Ciudadano no va a ser la excepción. Yo creo que el grupo parlamentario del PAN, como grupo mayoritario de la oposición, va a tener esa oportunidad, yo diría esa obligación ciudadana legislativa, de cara al país, de acercarse, de dialogar, de tratar de generar acuerdos. Así es, hay que generar acuerdos. Bueno, los líderes partiderios pintan su raya, como se dice coloquialmente, y coinciden que sí al diálogo político con el presidente de la República y con otras fracciones como Morena principalmente, pero nada, ojo, nada tras mambalinas, nada el oscurito. Todo diálogo deberá ser público, según dijo Alejandro Moreno. Bueno, pienso que ahí está sobre la mesa la disposición de los actores políticos de oposición. Aquí veremos, Pedro, si el presidente estará dispuesto a platicar, a dialogar, e incluso llegar a acuerdos para que el país no se detenga. Si bien hay equilibrio de poderes, que este fue un mandato de los electores en las urnas, tampoco se está apostando a la parálisis parlamentaria, las iniciativas que se aprueben que sean con el aval y con el consenso. Pero veremos de qué está hecho precisamente esta alianza legislativa y a ver si duran los tres años, que todavía falta mucho, y veremos cómo se van suscitando las cuestiones ahí en el trabajo legislativo. Interesante lo que está por venir. Pedro. Muy interesante lo que está por venir. Y en una alianza en la que hay ideologías diferentes, se le ve un caminito, lo decíamos un poco más temprano en el programa, en el que el PRI estaría dispuesto a ser un elemento de negociación con el presidente de la República para echar a andar sus iniciativas. Se ve que hay esa intencionalidad, incluso el propio presidente lo citó en su mañanera el día de ayer. Por ahí pueden sonar las cosas, Roberto. Como se dice, por algo será. Si el presidente dice voy a buscarle por el PRI, es porque se siente un poco más, pues, con ideas más coincidentes que con el PAN, que es más opositor, que llevará la voz cantante precisamente en la 65 legislatura. Pero ya dijo Alejandro Moreno, da del oscurito, ojalá y respete su palabra. Gracias, Roberto José Pacheco.